Oye tú que decías que ya no salía Ahora mi amigo, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye lo que quiero sonar Ricardo viene de frente con un sonido bestial Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Ahora me paso que está callado como bestial tocando un poupao Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Oye que le toca a nuestra bici, esa es una bandada Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Ahí viene Richie, viene mirado como bestial tocando un poupao Música 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 Vamos tocando como bestias Música Vamos tocando como bestias Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, a tu colección. Adiós, a tu colección.